¡Comenzamos el repaso semanal a lo acontecido en internet con unos árbitros de fútbol! ¡Porque también tienen sentimientos! ¡Y si no, vean esta romántica pedida! Este video de Cristiano Ronaldo es viral, pero porque muchos ven un trato discriminatorio. Solo juega a la pelota con su hijo, mientras su hija se cansa de esperar su turno. ¿Qué les parece? Los robots, en cambio, quieren jugar al baloncesto. ¡Y tienen muy buena puntería! ¡Vean! ¡Esto es lo que sucede cuando formas un cañón con 50.000 cerillos! ¡Vean la alegría de esta pareja de cigüeñas que celebra que la familia crece al poner un huevo! ¡Algunas reacciones son exageradas! ¡Y es que este dragón barbudo es inofensivo! Si a veces es complicado fotografiar a un gato, imagínense a toda una familia de siameses. ¡Aquí va el truco! Si le gustan los insectos, este tan colorido es un fulgoromorfo que se pasea por Tailandia. Los rockeros de adeveras tienen un problema. Llegó la guitarra irrompible, producida con una impresora 3D. Nos vamos ya con la suavidad de la música de piano. En concreto, el récord Guinness, al concierto a mayor altura, casi 5.000 metros en el Himalaya. ¡Que pasen un buen fin de semana!